¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el Iguanodon. Considero que es uno de los herbívoros más sólidos a la hora de crecerlo. Es un dinosaurio que puede pegarse contra cualquier cosa y si no lo matas, puedes salir tú corriendo tranquilamente. Puedes perseguir bastante bien a otros dinosaurios de su tamaño. Entonces, es un dinosaurio bastante sólido. Tenemos las pieles estándar, las subespecies estándar, balanceado, defensa y velocidad. Personalmente, la que recomiendo es la balanceada. Se puede jugar con la de defensa, no recomendaría la de velocidad. Así que yo, en este caso, usaré la balanceada. Vamos para adentro y os enseño la build. Muy bien, pues aquí tendríamos la build. No tiene cambio, esta es la build que tenéis que haceros. Bueno, sí que tiene una cosa que ahora os explicaré, que podéis prescindir de ello. Pero por lo general, ahora el Iguanón tiene un poco más de defensa, gracias a su priente solitario. O sea que también hacía más y gira más, lo que siempre está bien. Pero básicamente esta sería la build. Su principal fuente de daño es la apuñalada, como llamo yo. Sí, se llama apuñalada de todas formas. Es una habilidad que hace buen daño de forma frontal, además de que mete también bastante buen sagrado, si lo consigues acumular. Aunque, si bien es cierto que su mayor potencial es el tema del ataque de cola y patada. Os explico un poco cómo funcionaría, cómo yo suelo usar el Iguanónón cuando se me ponen detrás. Para despistar al enemigo suelo pegar solamente un par o dos, más bien dos o tres coletazos hasta que veo que es suficiente y procedo a pegarle una patada. La gran mayoría de las veces con ese combo ya ha ganado la pelea. Si no se va, puede que incluso lo mates con la patada, ya que hace muchísimo daño. Además de que el coletazo del Iguanodón hace más daño que la media, por lo que no os centréis tanto en pegar puñaladas a lo loco como dejar que incluso se os pongan detrás. Simplemente quedaros quietos y conforme el enemigo vaya rotando vosotros usáis una cosa u otra. Pero no estéis buscando siempre dar puñaladas, que veo a muchos Iguanodón es así. Si bien es cierto que gira o se arrota muy bien, es mucho mejor simplemente quedarte quieto e ir pegando conforme la situación requiera. El tema del cambio que os dije antes es aquí en piernas. Tenemos pies palmeados y tracción. Cuando estéis creciendo en dinosaurios, podríais dejaros pies palmeados para lo último, sentaros en lo importante que es lo demás. Y esto incluso realmente no hace especialmente falta. Es un buen nadador cuando le pones esto. Puede recorrer largas distancias nadando para el tema de escapar o engongua, para cruzar ríos y cosas así, puede estar muy bien. Pero bueno, sin más, no es que sea totalmente necesario. Dicho eso, el Iguanodón me parece un dinosaurio muy sólido. Bastante bueno para crecer, incluso si es tu primer dinosaurio. Más allá de clanes o grupos muy grandes, no vas a tener mucha dificultad en general. De lo grande puedes escapar y de lo pequeño te puedes enfrentar. Entonces, es una tierra. Es un dinosaurio bastante bueno. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vino. Chao.